La resolución que se aprobó en la conferencia de IETE puso las bases para la normalización, para la paz y para la reconciliación en Euskal Herria. Y lo hizo además en la clave que desea la mayoría social y política de Euskal Herria. Sin embargo, la falta de voluntad política ha impedido el desarrollo de la resolución, ha impedido el avance de una hoja de ruta que tiene un gran valor y con el que Euskal Herria está firmemente comprometida. Nuestro compromiso con la resolución de IETE es total y trabajaremos para desarrollarla en su totalidad. También en Arava nos jugamos mucho. Tenemos que elegir entre dos modelos. El modelo del PNV, del PP y del PSE, una Arava arruinada, hipotecada y también agujereada. O el modelo de Euskal Herria Bildu, que quiere impulsar desde el gobierno vasco. Una Arava que mira al futuro con un nuevo modelo de hacer política transparente, participativo, y que sitúe a las personas en el eje de las decisiones políticas. Una Arava que priorice el desarrollo económico sostenible de todo el Rialde y de todos los sectores. Y que deje de lado negocios oscuros como el fracking, que solo va a calentar los bolsillos de los de siempre.